aaaah eso pasa cuando echas para el cajón agarras tres cueros y el bebea agarras el bombó y es otra huevada es lo mismo el golpe es la mia pero te huevea pero el culo es abajable y así ya se y aquí esta cunca cunca entonces te hueveas se te compade osea que baño que lo tapo ok ya se curaron ya me curé ya me curé 1,2,3,4 y y y y y Música 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 Música